¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Los saluda Everardo y los invito a que se suscriban y también a que se unan a nuestro canal y sean parte de la gran familia Rancho Grupero Internacional en YouTube. Abajo les dejo el link en la descripción para que puedan unirse y disfrutar de contenido exclusivo detrás de cámaras, viajes, algunos consejos y tips que vamos a estar poniendo exclusivamente para los miembros del canal. Así que ya lo sabes, Rancho Grupero Internacional también en YouTube. Rancho Grupero.